¿Qué es esto? ¿Hola? Una emergencia, Sony.exe y su ejército han escapado Sony.exe y su ejército han escapado ¿Qué le ha pasado? Miren, vamos a ver, vamos a ver qué le pasa a... Ah, ese Sony.exe cuando se apone... ¡Wow! ¡Wow! ¿What the? ¿Qué? ¡Hey! ¿Cómo están? Aquí de YouTube, Mr. Madder aquí deportando un nuevo video para ustedes Hoy les traigo un fangame de Sony.exe, amigos, acompañado por Jesus Brain Que nos va a estar dando un tour por aquí, por el juego Y tendremos que estar viéndolo por el chat, amigos, porque lamentablemente no tenemos el voice chat con Jesus Brain Pero bueno, primero vamos a buscar a Jesus a ver... ¿Dónde está? Bueno, amigos, este juego es como algo como el elevador del terror, amigos Conforme vas sobreviviendo, obtienes estos Robux que puedes cambiarlos por ítems que te pueden ayudar bastante Pero bueno, ¿dónde está? ¿Dónde está Jesus? No puedo subir Muy bien, Jesus, explícanos a qué trata tu juego Aquí no se ve nada porque soy de color negro, pero bueno Explícanos, explícanos a qué trata tu juego Todo consiste en sobrevivir a muchos exes Ok Aquí está mi lamparita Y listo, ok, tenemos que sobrevivir a muchos exes Ok, venga, venga, venga Vamos a decir a Jesus Venga ¿Dónde rayos está el Sonic.exe? Que nos va a atacar, ¿eh? Oh, ahí está Corre Los cuales son muy terroríficos Ahí está, miren qué bonito está el Sonic.exe Se va a comer a Jesus Se va a comer a Jesus, ¡ojo! ¡Jesus! ¡Jesus, corre! ¡Jesus, corre! ¿Por qué estás huyendo? ¿Por qué estás huyendo? Ahí está, está obsesionado con Jesus ¡Ay, ahora viene por mí! ¡Wow! ¡Wow! ¿Cómo rayos me salvo? Eh, no sé si estoy huyendo realmente del Sonic.exe, amigos Hello ¡Wow! ¡Rayos! Pero bueno, el punto es que tienes que correr de ellos Y ahora, ¿de qué sirven estas habilidades? Dice, eh, Flashlight Eso son, ok Estos son Robux, ok Son Robux reales Speed Shoes A ver, a ver, a ver Speed Shoes ¿1200 coins? No puedo completar eso Red Star Opie Flashlight ¿Y cómo los compro? Ok Ahí está, ok Aquí podemos comprar el Flashlight Vamos a ver Que Jesus nos diga ¿Todos con Robux o se consiguen puntos sobreviviendo? Pues por un lado está la tienda Robux Y por el otro consiguiendo puntos Ok, puedes conseguir puntos Ok, ok Esta es de puntos, amigos Estos son puntos, no son Robux Y esta sí es de Robux Entonces Esta sería la de Robux Para que me apoyen El juego Y vean lo fantástico De los ítems que los benefician Ok, sí, a ver Aquí tenemos Una Flashlight Sí, a ver Los voy a comprar todos Ahí está Boom, boom, boom Ya compramos todo, amigos Ya estamos bien equipados Para vencer Ahora sí A Sonic.exe Ah, sí Ya tenemos todo Oh Oh Espera ¿Qué hace? Ojo Red Rings ¿Qué es esto? ¿Qué hace el Red Ring? Tenemos aquí la Opel Amp No, la Opel Amp Oh Anda Esto es mejor La Opel Amp ¿Pero qué hace esto, hombre? ¿Qué hace esto? ¿Qué hacen los Red Rings? Este mapa es Exterion Un Creepypasta de Sonic R Dice Jesus Wow Ok Ok, aquí tenemos esto Oh Podemos saltar un chorro Y ya me lo gasta Ah, no Ojo ¿Podemos poner varios? Sí, podemos poner varios ¡Oh! ¡No! ¿Qué hace esto? Que llevo acumulados Porque no se puede ver Dice En la lista de jugadores Nuestra Muestra Cuánta sangre tienes ¡Oh! En la derecha, amigos En la derecha ¡Oh! Ya veo A sobrevivir Como todo un pro Ok Ya Jesus nos ha explicado Todo el juego, amigos Y en esta Opi Ahí está Ahí podrán En el Discord De Jesus Van a poder ver Todas las guías Para sobrevivir Completamente a este juego Dice que hay Como 14 o 18 Sonic.exes Distintos ¡Wow! Muy bien Ahora sí A sobrevivir Amigos La Red Star Nos da boost Esta Red Star Que acabamos de comprar Nos da un boost Amigos Es como los Speed Shoes Ok Aquí este stage Se ve mucho mejor ¡Oh! Y esta Sonic.exe ¡Ojo! Estoy soltando bien alto ¡Mírenlo! ¡Qué loco! ¡Ay! ¡Ay! Pero no se cae rápido ¡Ay! 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 Esperen Vamos a obtener terreno Ok Ahí está el Sonic.exe Amigos Mírenlo Bien bonito ¡Wow! ¡Qué bonito! Está usando el trampolín ¡Ay! ¿Qué le pasó? ¡Oh! ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh! ¡Me mata! ¡Que me 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 mata! ¡Corre! 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 ¡Oh! ¡Oh! Miren ahí está el Sonic.exe ¡Nos persigue! ¡Oh! ¡Vamos a trolear! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ay! ¡Me muero! ¡No! ¡Me caigo! ¡Estoy atorado! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ya también se atoró el Sonic.exe! ¡Se ha trabado! ¡Miren! ¡El Sonic.exe se ha trabado! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le ha pasado? Miren vamos a ver Vamos a ver qué le ha pasado ¡Ah! ¡Salto! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Jole! ¡Oh! ¡Au! ¡Au! ¡Aaah! Ok, dice Jesus que el fake ring Los noquea Noquea a los personajes aparentemente A los Sonic.exe, así que podría ser los de utilidad ¡Wow! ¡Wow! ¿What the... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es esa cosa, hombre? ¿Qué es esa cosa? Ponle un trampolín, ponle un trampolín ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, no se me acerque, viejo cochino! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Corre, Jesus! ¡Wow! Estoy perdido, estoy perdido, estoy perdido ¡Hombre, estoy perdido! ¡Oh, güey! ¡Están los ojotes de esa cosa! ¡Wow! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡El lado! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Dame, dame bus! ¡Hombre, dame bus! ¡Dame bus! ¡Dame bus! ¡Dame bus! ¡Dame bus! ¡Eso! ¿Qué es esa cosa? ¿Quieres comida, chico? ¡Es un Freddy Krueger de Sonic! ¿Qué es esa bestia? ¡Hola! ¡Qué raba de Roodoo! ¡Uy! Vamos a ver cómo corre esta cosa ¡Hombre, no veo, no veo, no veo, no veo! ¡Hombre, no veo! ¡Faltan dos! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ah, dos segundos! ¡Oh! ¡No conozco agriatos! ¿Ese era agriatos? ¡Wow! Pues es una bestia súper, súper impresionante ¿Y este? El siguiente Sonic.exe A ver, Opilite ¿Oh? ¿Elo? ¿Aló? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ah, y es él! Sí, sé cuál es ese Ese sé cuál es No me acuerdo cómo se llama Pero sí que lo conozco Miren nada más esa bestia ¡Oh, oh, 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 oh! ¡No te acerques a mí! ¡Un ejército! ¿Por qué hay tantos? ¿Por qué hay tantos? ¿Por qué? ¡Oh! Miren nada más todos esos Sonic.exe Bueno, no son Sonic.exe ¡Oh, se murió! ¿Qué le pasó? ¿Se murió? Sí, de la nada, se murió Me van a dar un montón de puntos ¡Ah, ya vienen saltando los locos! ¡Írenlos! ¡Oh, oh, oh! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! Ok, a correr ¡Vámonos! No, no pongas Shift No pongas Shift, hombre ¡No pongas Shift! ¡Oh! ¡Oh, miren a Lordex! ¡Lordex! 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 ¡Uy! Soy más rápido ¡Oh! ¡Oh! Soy más rápido que tú, Lordex Soy más rápido que tú Voy a sobrevivir los 90 segundos enteros ¡Mírenlo a Lordex! ¡Wow! ¡Uh, uh, uh! Es bastante rápido, ¿eh? ¡Lordex salió volando! ¡No! ¡Salió volando! ¡Ah! ¡No salió volando! ¡Ah! ¡Tres, tres, tres! ¡Tres! ¡Tres! ¡Uh! ¡Uh! ¡Casi me mata, hombre! ¡No puedo! Estoy atorado aquí Ok, ok, ok ¡Ay! ¡El Lordex es bien rápido! ¡Uh! Estoy vivo, estoy vivo ¡Ah! Casi me caigo al vacío Sobreviví, sobreviví ¡Ojo! ¡Esa cosa, bestia! ¡Miren esa bestia! ¡Uh! ¡Ay! ¡Corre, corre, corre, corre! No veo ni una nada ¡Ojo! Ponemos un trampolín Me despido y les deseo suerte, brutos ¡Ay! ¡Ay, coño! ¿Dónde está? Ahí está el gigante, se cayó ¡Ay! ¿Ya se recuperó? Esperen, ¿hay un pueblo? ¡Corre, Sonic, corre! ¡Corre, Sonic, corre! ¡Ah, no soy Sonic, soy yo! ¡No soy Sonic, soy yo! ¡No! ¡Esa cosa me sigue aún! ¡Esa cosa me sigue aún! ¡Yo voy a mi destino y voy a ganar! ¡Esa cosa no para de seguirme! ¡Adiós! ¡Wiii! Y sobrevivimos ¡Se va! El Sonic.exe ¡Oy! Ponemos un trampolín ¿Para que se bugue? ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Ah! ¡No se bugueó! ¡No se bugueó! ¡No se bugueó! ¡No se buguea! ¡Uh! 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 ¡Ay! ¡Está invencible! ¡Este vuela! ¡Este vuela! ¡Este vuela! ¡Este vuela! ¡Uh! Hola, Sonic.exe ¿Cómo está? ¡Adiós! ¡Jijí! ¡Corre, corre, corre por aquí! ¡Wiii! ¡Vámonos! ¡No! ¡Me muero! ¡Que me muero! ¡Que me muero! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Sobrevivimos! Estoy como una estatua, amigos ¡Hola, motherfucker! ¡Ya valió madres! ¡Ah! ¡Ah! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ah! ¡Ah! ¡Este Sonic.exe qué! ¡Qué! ¡Qué! ¡Este Sonic.exe está loco! ¡Miren! ¡Este también está en pose T! ¡Es un Sonic! ¡Es un Sonic T! ¡Es el Faker! ¡No! ¡No es el Faker! ¡Es el Extra Life! ¡Es el Extra Life! ¿Por qué no puedo subir? ¡Ahí está! ¡Ah! ¡El Sonic! ¡Au! ¿Qué es esto? ¿Hola? El ejército de Fake Sonics Vamos a ver dónde está el... El Sonic.exe ¡Oh! ¡Wow! ¿Qué es esa cosa gigante? ¿Qué es esa cosa? ¡Es un mono! ¡Es un mono de niebla! ¡Es un mono de niebla! ¡No tiene forma! ¡Ah! ¡Es que es pura neblina! ¡Corre, Jesus! ¡Corre! ¡Corre, Jesus! ¡Corre! ¡Te va a matar! ¡Esa cosa te va a matar! ¡Ese Sonic.exe sombra! ¡Corre! Muy bien amigos Se supone que estos son los Speed Shoes Y sí, bueno, sí que me hacen un poco más rápido, ¿eh? Pero es más rápida la estrella roja Mil veces más rápida la estrella roja Pero bueno Gente de YouTube Hasta aquí voy a dejar el video de hoy Espero que les haya gustado De ser así, por favor Denle like, compártanlo Y suscríbanse No olviden activar la campanita Y nos vemos Hasta la próxima ¡Chao!